Hola, mi nombre es Juan Daniela Mezquita, yo soy ingeniero de ventas para el portafolio de identificación de personas de Zebra. Zebra es una empresa a nivel global que se especializa en identificación de activos, productos y personas. Activos y productos se identifican a través de un código de barras y después de la adquisición de Motorola Solutions, Zebra tiene todo el portafolio de terminales móviles y escáneres para llevar la trazabilidad de todos estos equipos o productos en tiempo real. Ahora, para la parte de identificación de personas se identifica con una tarjeta, una tarjeta que puede ser una cédula de ciudadanía, una licencia de conducir, una tarjeta financiera, una tarjeta de lealtad y este portafolio lo manejamos de una forma aparte porque el mercado es bien específico. Las aplicaciones y el mercado de este portafolio es el tema que vamos a tocar hoy. Los mercados verticales que vemos para la parte de identificación de personas difieren un poco de los tradicionales de Zebra que son manufactura, transporte y logística y retail, sino son los que vemos acá en pantalla, por ejemplo gobierno, educación, finanzas, salud y deportes. De gobierno tenemos algunas aplicaciones de identificación de ciudadanos con cédula de ciudadanía, licencias de conducir, ID de fuerzas militares, educación, los carnes estudiantiles y los carnes de tarjetas profesionales, finanzas, tarjetas de crédito y débito, salud para cajas de compensación o empresas de medicina prepagada y deportes para identificación de hinchas e identificación de jugadores. Para las soluciones de gobierno lo que tiene Zebra es que se especializa en soluciones de alta seguridad y de emisión instantánea descentralizada. Actualmente nosotros tenemos casi el 65% o más de las licencias de conducir de Latinoamérica y tenemos y estamos trabajando en tener las cédulas de identificación de los países. Por ejemplo tenemos la cédula de ciudadanía de Ecuador en donde una cédula se puede emitir en tan solo 40 minutos y con esto que hacemos es que con un modelo descentralizado tenemos impresoras en varios puntos de emisión, las personas se pueden acercar a sacar su cédula de ciudadanía. Con esto que logramos llegar a zonas alejadas de la población, a zonas desfavorecidas, a poblaciones vulnerables o a resguardos indígenas porque uno de los objetivos de la registraduría es poder llegar al 100% de la población. Esa es una de las problemáticas que hemos solucionado con este tipo de modelos y además de alta seguridad. Para las características de seguridad de la emisión de una tarjeta o un documento de alta seguridad para gobierno nosotros tenemos tres pilares importantes que vemos en pantalla. El primero es la inspección visual de la tarjeta que se puede ver desde el material de la misma, la preimpresión, la personalización en sitio y la laminación. La segunda características electrónicas que una tarjeta puede llevar codificación de chip con contacto o chip sin contacto, es decir RFID, códigos de barras o codificación e encriptación en infrarrojo. Por último, el proceso de emisión también es muy importante, en donde nosotros tenemos la parte de autenticación de los suministros y el control de acceso a las impresoras para saber que usuarios pueden o no imprimir una tarjeta. Esta es la pirámide de las características de seguridad que nosotros tenemos a grandes rasgos. En la parte derecha pueden ver algunos de los ejemplos que nosotros tenemos, por ejemplo, la licencia de conducir de Ecuador, de Guatemala o la licencia de conducir de Puerto Rico. Y vamos en temas de seguridad que van desde lo evidente, cubierto y forense. Cada uno puede ver allí las características que nosotros ponemos en la tarjeta, los hologramas que ponemos en el laminado o incluso algunas características forenses que cuando se le aplica un químico a la tarjeta, este reacciona de cierto color o de cierta manera para saber si un documento es oficial o no. Para el mercado de educación, nosotros tenemos dos grandes mercados. Uno, mientras estudia, que son jardines, colegios y universidades. Y la segunda parte es la emisión de tarjetas profesionales. Para la parte de jardines, colegios y universidades, tenemos el carnet que la primera parte es qué quiere una universidad, qué quiere un colegio. Es la identificación segura de esos estudiantes, profesores, trabajadores o visitantes y poder emitir ellos mismos la tarjeta, ellos mismos el carnet. Que no como un estudiante tenga que demorarme 20 días en recibir mi carnet, sino que me acerco a alguna instalación de la universidad y me lo entregan inmediatamente en el momento en el que lo necesito. Esto adicionalmente también le reduce costos a un colegio o a una universidad. El siguiente paso de una tarjeta o de un carnet estudiantil es que se convierta en un monedero electrónico. Un monedero electrónico que puede funcionar de dos formas. De una forma sencilla con un código de barras o encriptado o codificado con RFID sin contacto. Esto les permite poder tener acceso a las instalaciones, alquilar libros en la biblioteca, pagar en el parqueadero, pagar en la cafetería, recargar dinero en la tarjeta para hacer todo esto, entrar al gimnasio, incluso abrir el locker que se asocia el locker de una persona con esa persona. Esto es hacia dónde va. Este es el modelo avanzado de qué se puede hacer con una tarjeta de estudiante. Para el mercado, el sector financiero. El sector financiero es uno de los mercados que más emite tarjetas. Algunas de las regulaciones están diciendo, por ejemplo, en México en el 2015 salió la regulación de que todas las tarjetas de crédito y débito deben ser dual interface. ¿Qué significa esto? Que una tarjeta debe venir con chip con contacto y chip sin contacto. El sin contacto es la tarjeta que solamente tocándola ya se realiza el pago. ¿Qué quiere decir esto? Las tarjetas que nosotros tradicionalmente conocemos como tarjetas embosadas ya no se van a ir desapareciendo debido a que si la tarjeta va a tener un chip sin contacto adentro, no se puede hacer este relieve, no se puede hacer este calentamiento porque se rompe el chip. Todas las tarjetas están empezando a emitir en emisión plana. Nosotros, por ejemplo, tenemos el 80% de bancos de Venezuela, tenemos uno de los bancos más importantes en Chile, tenemos bancos en República Dominicana, en Puerto Rico, bancos en México, que están emitiendo ya las tarjetas en emisión plana, una emisión instantánea y descentralizada. ¿Qué sucede? Que si yo voy a sacar mi tarjeta de crédito al banco, si cumplo todos los requisitos, el banco me puede entregar mi tarjeta en tan solo dos minutos. Mientras imprime, codifica el chip, codifica la banda, codifica sin contacto y me la entrega en el momento en el que lo necesito. ¿Qué le importa a un banco? Le importa costos y le importa tener a sus clientes fidelizados o poder ofrecer una experiencia mejor a la hora de sacar una tarjeta. Es diferente si yo voy a sacar una tarjeta de crédito y si me demora 20 días en llegar a mi casa, así me la entrega en el momento en el que lo necesito. Ahora, ¿qué sucede en el modelo en que un banco está entregando una tarjeta en la casa de una persona? Es un costo de envío de alta seguridad. Es una tarjeta que contiene información financiera, es una tarjeta que contiene información personal y este envío les puede costar uno o dos dólares por tarjeta a los bancos. ¿Cuántas tarjetas puede emitir un banco en un mes? Puede emitir millones de tarjetas, es decir que tienen costos de millones de dólares en envíos de tarjetas, diferente a si tuvieran un modelo descentralizado emitiendo la tarjeta en el momento que se necesita. En cuanto a soluciones para deportes, acabamos de sacar una impresora de largo formato que es la ZC10L, que es la primera impresora en el mundo de transferencia térmica en este gran formato, imprimiendo sobre PVC. Estas tarjetas se las muestro en la diapositiva, por ejemplo, el Fan ID de la FIFA, que era un documento con el cual todos los asistentes al mundial podían entrar a los estadios e identificarse de forma legal a los alrededores de los mismos. Ahora, para la tarjeta del tamaño estándar que conocemos, por ejemplo, la Di Mayor en Colombia sacó una ley en el 2017 de que todos los hinchas deben estar carnetizados para entrar a los estadios con el objetivo de garantizar la seguridad en los mismos. Con esta tarjeta adicionalmente un club puede brindarle mayor beneficio a sus hinchas. Existe la tarjeta de abonado y existe la tarjeta por partido. Por ejemplo, en Argentina se dejaron de emitir tiquetes y se empezaron a emitir tarjetas por partido. Esto para evitar la reventa en los estadios. Esta tarjeta también puede ser una tarjeta financiera que me permita varios beneficios, como por ejemplo adquirir boletas en preventa. Solamente las personas que tengan la tarjeta financiera pueden adquirir la preventa, digamos, a partidos internacionales, partidos de Copa Sudamericana. Esto para ligas profesionales. Para ligas no profesionales tenemos un caso muy bonito en un país de Latinoamérica en el cual la FIFA financió la implementación de impresoras para identificar a todas las personas que pertenecen a un club deportivo, personas o niños que se están sacando de ciertas actividades para involucrarlos en el mundo del deporte, incluso que se le pueden prestar ciertos subsidios. Un niño que pertenece a un club deportivo con esta tarjeta puede reclamar de pronto algún subsidio mensual o puede con esta tarjeta presentarla en la cafetería para que le den unas 11 cuando vaya a jugar. Adicionalmente esto genera trazabilidad del niño como fue avanzando dentro de cada uno de los equipos. Si en un equipo que empezó jugaba en cierta posición y fue el goleador, en el siguiente equipo pueden revisar esta base de datos y ya pueden ir ascendiendo de nivel hasta que puede de pronto un equipo profesional revisar todo el historial de este niño y contratarlo ya como profesional. Un caso muy bonito de éxito en Perú, por ejemplo. Para el mercado de soluciones de salud, en esto tenemos dos tipos, aseguradoras y empresas prestadoras de medicina prepagada. Por ejemplo, aseguradoras que quieren identificar a cada uno de sus tomadores de servicio y que esta tarjeta les permita tener ciertos beneficios. Por ejemplo, si tomo un seguro con cierta aseguradora va a tener ciertos beneficios en medicinas en ciertas farmacias. El logo de la farmacia va a aparecer en la tarjeta y sé que tengo este beneficio y puedo acercarme allí, o beneficios de acceder de forma prioritaria a ciertas entidades de salud. Todos los beneficios que puede haber en una tarjeta. Por ejemplo, en México una aseguradora emite las tarjetas de pólizas de seguros de los vehículos. Es decir, que cuando ocurre un siniestro no tengo que presentar la póliza de papel que nunca sé dónde está, sino presento mi tarjeta que tiene mi nombre, las placas del vehículo y el tipo de póliza que yo adquirí. Con esto, si ocurre un siniestro, si ocurre un accidente, viene un ajustador, que es la persona que va a garantizar que iba a revisar el accidente, toma algunas fotos con una TC-25 de Zebra, escanea la tarjeta y crea el registro en la base de datos de la aseguradora para que se le pueda entregar un recibo a esta persona y pueda tener acceso a los servicios médicos o a los costos de reparación del vehículo. Con esto terminamos la presentación de mercados y aplicaciones de identificación de personas. Los invito a que revisen el resto de los módulos en FastPad University y muchas gracias por su tiempo.